Hablando de buen hablar y de ética, Danilo Medina va para la calle. ¿No es de buen hablar, Danilo? Sí, de buen hablar. De buen hablar. Sí, sí, sí. Lo otro yo no sé. Él va para la calle y ya comienzan las conjeturas porque tiene aproximadamente dos años con un silencio estratégico que fue como le llamó el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti. Charlie Mariotti. Pero no es estratégico ese silencio. ¿Y por qué? No es obligado en el silencio. Muy como obligado. Y es fácil. ¿Y él está en algún expediente de corrupción? No, él no está en ningún expediente. ¿Ha sido señalado, mencionado? No, pero su familia, el cerco familiar y militar, presos. Presos. Ajá, y tú sales así. Y los que no están presos están mencionados en otros casos que se van a destapar. Y algo que acorrala a Danilo fue que en el 2012 él dijo que él quería cuando terminara su gobierno poder salir. Con la frente en alto. Con las calles de Santo Domingo. No se le ha visto en ningún lado. Y no puede. Durán. No puede. No ha podido salir a la calle. Ahora, eso es bueno que él salga para las calles, que se deje ver, aunque en las primeras actividades debe saber, debe estar preparado. Para el rechazo. Para el rechazo. Para el repudio generalizado. No, no, no. No va a ser generalizado, pero sí va a ser un repudio dirigido. Sí. Porque los del gobierno y otros opositores no son tontos. Le van a mandar la turba. Le van a mandar el grupo con sus cartulinas, con palos, con bocinas, a vociferarle ladrón corrupto, todas esas cosas. Y es lo que él se ha ganado, porque si hace dos años él hubiese sacado la cara y puesto el pecho para defender a sus hermanos, ni siquiera para defender a sus hermanos, Dani lo ha sacado la cara. No, 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 es que si lo hacía, lo humillaban, lo humillaban. Pero lo van a humillar como quiera. No, pero. David, lo van a humillar como quiera ahora. Pero humillarlo con un allanamiento y humillarlo, que vaya a una actividad y que le paguen a un. Bocinglero. A un pipero. Le pagan a un pipero para que le vocifere el ladrón corrupto. Es diferente a un allanamiento en su casa. Perdón. Él en calzoncillos. Usted no recuerda cómo sacaron al ex ministro de salud pública. Sí, a Hidalgo. Al doctor Hidalgo. Sí. En calzoncillos. Lo desconsideraron. Lo desconsideraron. Sí. Para luego el ministerio público decir, no, ese hombre no tiene nada que ver, no tenemos nada en contra de él. Pero lo desconsideraron. Él tiene una medida de coerción de prisión domiciliaria. No, ya el ministerio público desistió de eso. Pero él entregó un dinero y pruebas. No, 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 no. Es que con el doctor Hidalgo pasó algo. Explícanos un poquito. Le voy a explicar. Profundiza ahí. Expláyate. Es que el ministerio público lo acusó de que él sobrevaluó los medicamentos. Sí. En compra y contrataciones. Entonces, sus abogados demostraron que él compró los medicamentos más barato a como lo compró el antecesor, el ministro Bauta Rojas. Sí. O sea, que él llegó después de Bauta y a pesar de eso él compró más barato que Bauta. Y otra cosa. Alexis Medina, que era el principal, el caso Antipurpo, porque el doctor no suplió nunca en la gestión del doctor Hidalgo, sino en la gestión de Tatis. Altagracia, Marcelino. Sí. Ahí fue que Alexis Medina se convirtió en suplidor de salud pública, no en la gestión del doctor. Y por eso es que el ministerio público le dice, no doctor, váyase tranquilo, usted no está involucrado en eso. Pero luego de la desconsideración. Claro, frente a su esposa, su hija, su nieta, en calzoncillos a las cinco de la mañana. Va para el sur, dice Charlie Mariotti, que estará en Aswa el 22 de mayo. Luego el 5 de junio estará en otra de las provincias de la capital, me imagino que en Santo Domingo Este. Creo que es el dato. Estará en Barahona. Estará en Barahona. Y estará en su pueblo natal. San Juan. San Juan. San Juan de la Maguana. Allá va a cerrar, pero lo de Danilo no es al azar. Eso es un resultado de unas mediciones y donde las bases del PLD en esas mediciones piden que Danilo Medina salga a las calles. Pero el partido lo está reclamando hace tiempo que salga. Y los primeros en pedirlo fueron los azuanos. Azua, que el PLD debería ser agradecido con esa provincia. Una provincia que se mantuvo PLD, se mantuvo morado a pesar de la ola. A pesar de la ola que arrasó en toda la República Dominicana. Sí, entonces allá va Danilo. Buena estrategia entonces de Danilo Medina. Seguirán las mediciones porque también los números no le están dando al PRM. En las últimas mediciones hay lugares específicos donde el PRM está débil. Por eso la visita constante del presidente Luis Abinader. Ahí debe llegar Danilo Medina que tiene un trabajo hecho a pesar de lo que se han acusado de robo. Que venga sin fuegos. Es un desorden del PRM ahí.